Y hay preocupación en el Senado por la situación de la población infantil y en especial de nuestras niñas. Un estudio revela que en algunos sectores no se garantizan derechos fundamentales como la educación. El reciente encuentro de la Mesa de Cooperación de Género ONU Mujeres y la Comisión de Equidad para la Mujer en el Senado de la República reveló cifras sobre la situación de las niñas en el país. Actualmente la tasa nacional de analfabetismo es de 7.4%. La cifra se eleva si hablamos de niñas afrodescendientes. En promedio, una de cada diez no sabe leer ni escribir. La situación es más delicada en la población indígena, donde tres de cada diez son analfabetas. En materia de restitución de derechos a la población infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido a 5.417 niños que estaban vinculados a grupos armados ilegales. De ellos, 1.517 son niñas. Las niñas de hoy en adelante cuentan con un apoyo desde el Congreso para empoderarlas por sus derechos, para que sean niñas libres y empoderadas como exactamente dice el hashtag de hoy. Queremos decirles de parte de todas las mujeres congresistas que no están solas, que estamos trabajando fuertemente para que se cumplan sus derechos. Problemáticas como conflicto armado, pobreza, violencia y analfabetismo fueron puestos sobre la mesa en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre y que en nuestro país se extenderá hasta fin de mes. El otro tema es eliminar el matrimonio de niñas, el matrimonio infantil y estas cifras tan altas de embarazo adolescente. ¡Ninas libres y empoderadas!